El glorioso San Francisco de Sales, conocidísimo por sus admirables comparaciones realmente geniales, hablando de la vara de Moisés, esa que se transformaba en serpiente cuando era arrojada en el suelo y volvía a ser una vara en la mano del profeta, escribió Si miráis para la tierra, la vara de la cual se sirvió Moisés delante del faraón, es horrible serpiente, mas si la veis en la mano de Moisés, es simplemente una vara con la cual se hacen milagros. Son así las tribulaciones, las tentaciones, los momentos de oscuridad, las dificultades que asaltan nuestra vida. Consideradas en sí, en verdad, son horribles e intolerables, mas consideradas en la mano de Dios, son amables y deliciosas. Y la vara, en la mano de Moisés, no hizo tantos prodigios, tantos milagros. Tenemos que acostumbrarnos a mirar las adversidades con más espíritu de fe. Nunca aisladas, separadas de la mano de Dios, no, eso nunca. En la mano de Dios, la vara de las tribulaciones es una vara y nada más, no asusta. Es capaz de transformar la piedra de nuestros corazones y hacer brotar de ellos fuentes de gracia, lágrimas suaves y redentoras de contrición. ¿Cuántos en el sufrimiento se acuerdan de Dios? ¿Cuántos en el sufrimiento rezan mucho más, se dedican más a las cosas espirituales, entienden que la realidad material y transitoria de este mundo tiene que pasar y que no vale lo que vale la eternidad? Afuera, los horroriza, es una cosa horrible, una serpiente espantosa y venenosa en exceso, pero en la mano de Dios, la tribulación puede ser el inicio de una gran bendición. Oh Dios nuestro, no permitas que consideremos los sufrimientos de este mundo fuera de tus manos. Señor, están todos dentro del plan providente, líbranos de la serpiente venenosa. Señor, que mis sufrimientos, que nuestros sufrimientos, estén siempre en tus manos. Y tú, que estás viendo este video, que estás escuchando esta reflexión, ¿qué opinas? ¿No tienes historias para contar en las cuales Dios, de una tribulación, de un momento difícil, sacó una gran bendición? Puedes contarlo, puedes dejarlo en los comentarios de este video. Eso hace mucho bien, porque como iglesia nos fortalecemos por las historias de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y si crees que le puede hacer bien a alguien esta reflexión, te pedimos compartirla. Y no te olvides, suscríbete. Dios te bendiga, la Virgen esté siempre contigo, y en la tribulación, fuerza. Dios te ama, Dios te cuida, y Dios sabe hacer de horribles serpientes una vara con la cual se obran los mayores milagros que ojo alguno jamás haya visto.